¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Realo Virtual. ¿Qué tenemos hoy? Un juego llamado Time Rifters. Un juego de acción desarrollado para Okuru Rift con una mecánica bastante curiosa y original, y es el cooperativo con nosotros mismos. ¿Qué mejor forma de explicarlo que verlo en acción? Bueno, y esto es Time Rifters. Aquí podemos ver el menú principal. Esto sí que es un menú principal en realidad virtual. Aquí tenemos las letras del juego. Estoy en una sala bastante grande, la verdad. Una especie de edificios ahí fuera. Gráficos así un poquito minimalistas, coloridos. Y bueno, fijaos en el menú de opciones. Me acerco. Podemos elegir la calidad, sonido... Opciones de Okuru Rift. Pues fijaos que podemos activarlo todo. Baja persistencia, Time Warp, que se nota bastante. Por cierto, al desactivarlo parece que el movimiento de cabeza tiene un pequeño retardo. Modo espejo en el monitor, sincronización vertical. Y el tamaño del render, que bueno, si tenemos problemas de rendimiento podemos bajar un poco la escala. Y entonces pues lo veremos un poquito peor, pero bueno, correrá más. La verdad es que el juego va de lujo, con todo al máximo, anti-aliasin y demás. Y bueno, fijaos aquí los logros de Steam, aquí a mi derecha. Una pasada consultar los logros, porque eso, estoy delante de un tablero gigantesco. El único que tengo desbloqueado es jugar en realidad virtual. Y bueno, aquí tenemos los créditos, está hecho en Unity. Y aquí las teclas, que son muy poquitas. El salto, el típico salto doble de los pibes juegos. Caminar, sprintar y usar poco más. Podemos jugar con el gatebat también. Yo estoy jugando con el ratón, porque me gusta esta modalidad, que es parecida a cómo funciona Hardlight 2. Muevo el cursor dentro de un círculo, y cuando me salgo de ese círculo, el personaje comienza a girar. Y la verdad es que me siento muy cómodo. Y bueno, veis que el personaje tiene su cuerpo. Lo podemos ver con el posicionamiento absoluto. Avatar virtual, muy importante para tener una buena inmersión. Y os voy a enseñar de qué va el juego. Fijaos que tenemos, pues son tres episodios los que podemos jugar. Cada episodio tiene diversas arenas. Y bueno, tenemos modos de... Pues varios modos, podemos grabar la partida, subirla a internet. Y bueno, voy a empezar a jugar para que veáis en qué consiste esto de... El cooperativo para un solo jugador. Que en cuanto lo veáis en marcha lo entenderéis. Vamos a jugar a primera arena, por ejemplo. Jugar. ¿Veis? Juegas las cuatro vidas tú mismo. Veinte minutos. Pues en esta pantalla, arena 1 de 5. Estos son mis compañeros, que están esperando su turno. Y a los cuales voy a manejar yo. Ya veréis que curioso. Lo primero que vamos a hacer es comprar un arma. Y bueno, pues para este primer personaje vamos a coger... Me encantaba esto del real porno, ¿no? El Black Cannon. Y a ver, podemos ponerle algún disparo rápido. Focus Black... Más proyectiles, por supuesto. Ah, pero claro, no tengo dinero, así que... En la siguiente ronda. Bueno, pues empiezo a jugar. Y fijaos en el escenario. Joder, que es alucinante. El tamaño que tiene esto. Por ahí van a salir los enemigos. Bajarán, hacen un círculo. Así que, empiezo a dispararles. Vale, por ahí viene otra fila. Y aquí tengo otra que me la ha comido también para tirar. Yo voy a centrar en estos de momento. Estos son más grandes, los voy a dejar. Vale. Llega tiempo a cargarme uno de estos. No se va cerrando. Llega la tiempo. Ahí, nos guardaditos. Pues ya casi he gastado una de las vidas. Veis que van bajando, van bajando la... Y se va. El objetivo es matarlos a todos. En este caso no lo vamos a conseguir. Y bueno, este personaje... Pues ya cumpliremos su misión. Con lo cual, ahora entra el siguiente. El amarillo. Y este es el azul, que veis como se mueve con su cursor. Que son exactamente los movimientos que he hecho antes. Vamos a ver, ¿qué arma puedo coger? Placano también, que me ha gustado. No puedo ponerle nada. Y ahora, el personaje azul hará exactamente lo mismo que ha hecho antes. Con lo cual, si él se ha centrado en unos enemigos, yo me puedo centrar en otro grupo. Así que, vamos allá. Estos se los puedo dejar, porque sé que los va a destruir. Cargo uno si quiero. Y bueno, me voy a centrar ahora, en estos que salen de aquí. Y bueno, me voy a centrar, ahora, en estos que salen de aquí. A ver si le puedo dar grande. Se protege, el tío. Y lo suyo es para lo grande es utilizar, pues, otra estrategia, otra arma, este ha caído. ¿Ves como el otro personaje sigue a lo suyo? Y ahora, como antes me he cargado los cuadros del centro, voy a ver si le disparo a los que están aquí a este lado. Vale, aquí ya no queda ninguno. Y segunda vida gastada. Y ahora soy el morado. Y aquí, estos dos amigos se van a poner en marcha. A ver, ¿qué arma puedo usar aquí? Vamos a coger otra. Plasma. Más daño. Mira, aquí sí he podido comprar mejores. Buah, a saco. Pues ahora con este voy a ver si me centro un poco en lo del lado derecho. Para intentar eliminar a todos los que podamos. El objetivo es un 100%, que creo que no lo voy a conseguir porque no tengo aún bastante práctica. Así que, vamos allá. Ahí va mi Salter Ego. Lo dejo de momento. Y por aquí, me va a venir otro grupo. Guau, no está mal el arma. Guau, no está mal el arma. Vale, y ahora vienen los cuadraditos estos Aquí vamos a ver si podemos, sí, guardar más una o dos 90% 90% Pues... Ahora lo que no tengo claro es que tengo que hacer con el último En qué me tengo que centrar para lograr el 100% Pero lo que sí tengo claro es que voy a coger el plasma otra vez Mejora de todo tipo Ya no puedo ponerlo más Muy bien, muchachos Pues una pasada el HUD, por cierto Aquí tengo el oro Los frames por segundo, 75 Pero... Está... Está alucinante La verdad es que por mucho que pruebe ese oculus Estoy teniendo el menú aquí flotando Vale Pues con este me tendría que centrar En los que salen aquí por el centro, los primeros O sea, los que salen ya al final de la partida para girar ¿Veis? Aquí puedo ayudarle a mis compañeros Pero no tiene mucho sentido porque ellos ya se los apañan bastante bien Pero bien, sí puedo ir echando una mano con lo grande Por si acaso se graba alguno Y ahora los que salen por aquí Yo creo que son los del centro los que más problemas 90% Y supongo que se me habrá escapado alguien Porque no hemos llegado al 100% 97% Pues ya ves la mecánica Ahora podemos avanzar a la siguiente arena Cambiar de escenario, etc. Pero bueno, yo creo que el juego Lo que propone para el precio que tiene La cantidad de arenas que hay A mí la verdad es que me parece de lo mejorcito que hay En relación calidad-precio-inmersión Porque el soporte de The Curious Rift La verdad es que es impecable Funciona perfectamente 75 fotogramas Los escenarios son muy variados Aquí hemos visto simplemente una sala cuadrada Pero tiene una gran cantidad de escenarios Pues eso, para darle un poquito de variedad Y yo desde luego os lo recomiendo encarecidamente En fin amigos Pues esto ha sido Time Rifters Y volveremos Música 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 Gracias por ver el video.